Bueno, tercer día de Spocas 2022 de manera presencial en Espacio Riesgo, 3 de septiembre, casi las 8 de la noche. Estamos junto a Anita María Barahona. Sí, estamos felices de haber vuelto a presenciar. Eduardo todavía está lleno de Espacio Riesgo. La verdad es que la sala de degustación, la sala de venta está llena de socios ansiosos de probar, de comprar, de aperarse para el fin de año. Y este saludo básicamente es para agradecer, agradecerles a todos los que nos acompañaron estos días, a las viñas expositoras, a también a las empresas de licores. A todos los personales de apoyo, a la gente, a la persona de la Carta, pero llevamos a una maratón de más de tres días, ¿cierto? Y creo que es exitosa. Sí, ha sido una tremenda experiencia volver y nada, queríamos hacer un brindis con todos ustedes, nuestros socios. Vamos a cumplir 25 años este mes, así que este es un súper buen motivo para partir en el mes y seguir celebrando. Así que gracias por acompañarnos. Salud. Salud.